Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi Voy a atraparla en mi red marinera De risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tina Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar De tu tinajito ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Hay un camarindo Con de una calandria Con de los unidos La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa de frillera Que se borrizando A la primavera Oye negrita linda Vente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa Que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa Que se echó muy popular Oye negrita lindamente Vamos a bailar Oye negrita lindamente Vamos a bailar Esta cumbia sabrosa Que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa Que se echó muy popular Que buenas tardes A la playa ya te vas Que buenas tardes A la playa ya te vas Este mulato ya te espera Pa' bailar Esta cumbia Que se echó muy popular Esta cumbia Que se echó muy popular Esta cum ea que se ciume popular Esta cum ea que se ciume popular Esta cum ea que se ciume popular Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta cum ea que se ciume popular Esta cum ea que se ciume popular Oye negrita linda vente vamos a bailar Oye negrita linda vente vamos a bailar Esta cum ea que se ciume popular Esta cum ea que se ciume popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Es un mulato y yo te esperaba a bailar Esta cum ea que se ciume popular Esta cum ea que se ciume popular Esta cum ea de saciomui 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 Oye niña hermosa lo que te voy a cantar Oye niña hermosa lo que te voy a cantar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Cuando oigan esta cumbia todo el mundo bailara Cuando oigan esta cumbia todo el mundo bailara Bailara como si quiere la cumbia de Valledupar Bailala como si quiere la cumbia de Valledupar Oye la, oye la, vamos a bailar Oye la, oye la, la cumbia de Valledupar Oye la, oye la, yo quiero gozar Oye la, oye la, la cumbia de Valledupar Oye la, oye la, oye la, oye la, oye la, oye la, oye la cumbia de Valledupar Oye niña hermosa lo que te voy a cantar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Bailala como si quiere la cumbia de Valledupar Oye la, 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 oye la cumbia de Valledupar ¡Branquín! ¡Inicio Colombia! ¡Bua! ¡Un sueldo ahí! ¡Y el gran silencio! ¡Con mucho precio! Y esto sí, que es amor sincero, como otros Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregué mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Ya con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos amando Venga, venga, venga la vela Venga esa cosita pa'ca Venga, venga, venga mi negra Y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Es la noche del amor Venga, venga la vela Anda Anda Venga, venga, venga la vela Venga, venga esa cosita pa'ca Venga, venga, venga mi negra Y bailemos bien suavecito Oye mi cumbia, oye mi cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Noche de cumbia, noche de cumbia Es la noche del amor Venga, venga la vela Venga, venga la vela Y dice Venga, venga la vela Venga, venga la vela Y dice Venga, venga la vela Virgen de la Candelaria, concédeme horas a mi adorada Virgen de la Candelaria, concédeme horas a mi adorada Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya Porque yo la quiero tanto como el pescador, a su atarraya como el pescador A su atarraya como el pescador, a su atarraya como el pescador, a su atarraya ¿Puro sabor? ¡Cumbia! 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 Virgen de la Candelaria Virgen de la Candelaria, Virgencita de la Copa Virgen de la Candelaria, Virgencita de la Copa Concedeme ese milagro porque para mí como ya no hay otra Concedeme ese milagro porque para mí como ya no hay otra Como el pescador, a su atarraya, como el pescador A su atarraya, como el pescador A su atarraya, como el pescador, a su atarraya ¡Ven pa' qué! ¡Ven pa' qué! ¡Ven pa' qué! ¡Alberto Pedraza! ¡De amor! La China es una escultura El honesto en la espesura En el colchón de aquel cantón La china quiere con donaja, dice el garaño Yo te prometo chiquita Que nomás contigo changuita Mira como está la pobrecita Con esa onda se me agüita Ay chiquita mi vida Ay cosita consentida Nunca me desprevenida Que luego te pegue el sida Para salir de la toro Mejor se porto pelón Con capucha y con acordeón Que salió bien la canción Oye lo Joaquín Hurtado Es tu música Ojo, mucho ojo Escuchen esto Palacios Bajo el farol de aquel rincón La china y el pelón Están en el atracón Uy que sabrosura Pero mira que ricura La china es una escultura El honesto en la espesura En el colón de aquel cantón La china quiere con donaja, dice el garaño Yo te prometo chiquita Que nomás contigo changuita Mira como está la pobrecita Con esa onda se me agüita Ay chiquita mi vida Ay cosita consentida Nunca andes desprevenida Que luego te pegue el sida Para salir del atorón Mejor se porto pelón Con capucha y con acordeón Que salió bien la canción Vamos a bailar Y en el éxito internacional señores Para todos ustedes Aquí en Guajaxingo Guaracha Sabrosona Vamos a bailar sabroso Como dice Como dice Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Se va a bailar guaracha Con una linda muchacha Se va a bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Dios se te lo goza Y dice Güepa ¡Qué sabor! Ahí está el espectáculo musical Ho Conchingon Di Alberto Peñaza ¿Lista? Vista ¡Puê, puê, puê, puê ! Vamos a bailar sabroso El espectáculo Alberto Pedraza El éxito internacional Como dice, como dice Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Se va a bailar guaracha Con una linda muchacha Se va a bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los mojones Yo sé que lo goza Y dice, 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 dice Sa, 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 sa Sabroso, sabroso Guaracha, guaracha, guaracha sabrosona Guaracha sabrosona Hoy aquí, hoy aquí En hueco consigo, hueco consigo Bailando, bailando, bailando sabroso Bailando, bailando la guaracha Guaracha, guaracha, guaracha Guaracha sabrosona Guaracha sabrosona Eso, eso Ha llegado la hora señores De hacer relajo en esta noche Vamos a ver a toda la gente Todos con las palmitas en esta noche Quiero verlos con las palmas arriba Sale Todos con las palmas arriba Dice, dice La manos arriba y aplaudiendo 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 Aplaudiendo, 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 aplaudiendo Arriba Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano si tú eres mejor single Arriba, arriba Hey, 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 hey Y ahora toda la gente Todos los que están paraditos Y los que están bailando también Nos vamos a ir todos Todos para abajo Sale y dice Todos así Todos los vamos para abajo 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 Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hey, hey, qué bonito Y ahora todos Todos los vamos para arriba Sale y dice Todos los vamos para arriba Todos los vamos para arriba Todos nos vamos para arriba, todos nos vamos para arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Brincando, 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 brincando ¡Hey! 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 Y ahora quiero que se escuche ¿Dónde está la bulla de Muejo? ¡Sigo! No se escuchó nada, nada señores Si no gritan, ya se acabó la fiesta, salen a la cuenta de tres Otra vez, dice, una, dos, tres ¡La bulla! Muchas gracias señores Esto ha sido Alberto Pedraza en esta noche El ritmo sabroso La música es 100% bailable, sonidera Directamente desde la Ciudad de México Para todos ustedes Hasta huevo, single ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sabroso! Cuarachera linda, cuarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo goza ¡Ay va! Y ese es el espectáculo Audiovisual Alberto Pedraza 100% de corazón señores Dice ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡ibo! Gracias ambos caballeros Hemos llegado a la recta final Hoy en esta noche Gracias Gracias a toda la gente de Huejo Cinco, que la hayan pasado bien, que hayan bailado sabroso, la música sonidera Alberto Pedraza, gracias, Dios los bendice a todos, los cuide donde quiera que vayan, nos vemos a la próxima, que la siga pasando, feliz 15 y 16 de septiembre, para todos Huejo Cinco, gracias, a la próxima. Muchísimas gracias señores, ya nos vamos, gracias, Dios los bendice a todos, ¡Viva México! Y esto fue, el espectáculo musical, el ritmo y el sabor, Alberto Pedraza, gracias. ¡Vamos a bailar! Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado, es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar de que algún día, este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disipar Por esa cara preciosa, y esa boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor ¡Oye! Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios, que muy pronto tenga que volver Ruega a Dios Ruega a Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el lago al río, que al río ha de regresar Presiento que el amor mío, nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Para ustedes, somos Super Costa Música 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 Con mi canto triste vengo a decirle a tu alma Con mi canto triste vengo a decirle a tu alma Lo que está sintiendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera, no lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Si es que la culpa, si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Música Ahí te eres Sinti Música Sonido dueñes En Barranquilla Música Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Solo vivo triste pensando en ti mi amarte Y si me haces sentir este dolor Pensando que ya tan pronto me olvidaste Sonido dinamita Sonido dinamita Y si con tu padre duele Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Música ¡Ay, Tere! Música ¡Ay, Tere! ¡Ay, Tere! Muchas gracias. La manda con devoción, arroja y jacinto haré, la manda con devoción, reponso a la revelación, antes del amanecer, en la tarde del dieciséis, cargar el santo en la procesión, reponso de manderrón, en la fiesta del patrón, reponso de manderrón, en la fiesta del patrón. Para desenguayabar, no hay como sacar el ron. Para desenguayabar, no hay como sacar el ron, efecto en mi corazón, alegre en la madrugada, cuando borracho de ron, la marca busco ya descansar. Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón. Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón. Y después de procesión, la noche de Gaitará. Y después de procesión, la noche de Gaitará. Con media botella y ron, con cerveza y un cantar. Con una buena acordeón, ya le era el santo en la madrugada. Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón. 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 Como ya te vas mi vida, no te pido que te quede. Y me dejes la almerida. Así pagan las mujeres. Así pagan las mujeres. Así pagan las mujeres. Deja con el almerida. Así pagan las mujeres. Deja con el almerida. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!